¡Dale el tiempo! ¡Dale mi batata! ¡Esta brinda mucha llora! ¡A la bendita de esta! Y bueno, de ahí se le decían Tupac a Maru, ¿no? Y era un hombre muy fuerte. Peleó contra los españoles. Claro, lo torturaron y lo ataron a caballos. Un caballo en la mano también, así lo jalaron, lo jalaron y de ahí murió. Su carácter no le permitía someterse a los españoles, ¿no? O sea, él quería defender por su pueblo, ¿no? Como él era el líder, a la gente de Alianza le dicen los guerreros de sur. Entonces, como él era el guerrero de los incas, entonces por eso que lo relacionan con Alianza, ¿no? Por su carácter de guerrero. Ah, está bien. De hecho, también con mando que tiene que ver con la guerra, ¿no? Pero al menos uno trata de respetar su convicción por defender las tierras peruanas, ¿no? Eso es lo que uno admira de él, ¿no? Eso es lo que yo admiro de él, ¿no? ¡Olé, olé, olé! 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 ¿A dónde vamos, chico? Acá, en los camininos ahí, en el Señor de los Milagros. El rival le siempre dice que el Señor de los Milagros les pertenece, o está ligado a ellos. No, el señor de los milagros es de todos los peruanos, universitarios del Perú, y está en la sala de tofeo, ¿verdad? En el mes de octubre, ya se fue tan poco, Alianza cambia de camiseta. Sí. De la actual, que es la blanca y azul, cambia a la morada, morada con blanco. ¿Morada por qué exactamente? ¿Tiene un sentido? Es la relación entre el señor de los milagros y Alianza Lima. El señor de los milagros es su hábito, todo es morado. Todo es lo relacionado con Alianza Lima, Alianza Lima es del pueblo, y el señor de los milagros es del pueblo también. Y Alianza Lima hace un acto de devoción, de respeto, es de lo que te digo, el señor de los milagros. Ahí va. El equipo sale, de acá, se combina con el señor de los milagros, hacen su vivencia y se persignan, rezan. Es un ritual. Es un ritual que se hace siempre. Pero si te das cuenta, Alianza basa su identidad en cosas absurdas, como decir que el señor de los milagros es hincha de Alianza, como que todos los negros son hinchas de Alianza, o cosas así. No, tampoco, tampoco. O sea, eh... Hay negros inteligentes y negro brutos. Bueno, este barrio, ¿cómo se llama? Estamos en la victoria. Estamos en la victoria. Está. Este, bueno, y entonces, hablando de eso de la fe, la fe misma, digamos, por un lado te fortalece también. Sí, te fortalece bastante. O sea, no... La gente es bien devota acá. No pierden la fe en nada. Si alguien le promete caminar desde la punta del cerro hasta las Nazarenas, donde es el templo del señor de los milagros, lo hace. Está en Soli. ¡Oye! ¡Viva el 10! Mira, este es el señor de los milagros. Uy, no te puedo creer. Este es el señor de los milagros, que siempre está en todos lados. Este es Huascarán. Este es la 13 de Huascarán. Este es un barrio milagros. Es hermoso. Sí. Pero lo hicieron a alguien de ustedes. No, no, no. El mismo barrio lo hace. Mirá que lee. Los hinchas de cada equipo demostraron un descomunal despliegue de pasión, traducido en gritos, banderas, historias y héroes. Pero al igual que otros polos latinoamericanos, en Lima el fútbol está teñido de conflicto social. Blanco contra negro. Rico contra pobre. La histórica lucha de clases sociales se ve claramente en las hinchadas a enfrentar. ¿Qué es blanco? ¿Estás hablando todo el tiempo? Estamos preguntando si es todo el fútbol. ¿Se ha tratado? ¿Qué viene cada año? Y no, lo que pasa es que es raro. Porque yo no estoy dando cuenta de que es distinto. Bueno, no sé si yo nunca lo viví tan fruto, ¿no? Pero es más que lo que pasa. Bueno, no sé si yo nunca lo viví tan fruto, ¿no? Amén. Ahora jugamos cuando queremos, donde queremos. Nuevo desodorante Rexona.